La Delegada Municipal de Bienestar Animal, Carmen Pozo, ha informado hoy del Programa de Gestión Integral de Colonias de Gatos Comunitarios que ha diseñado el área que dirige un ambicioso plan del Ayuntamiento de Sanlúcar. La Delegada de Bienestar Animal ha destacado la labor de los voluntarios y voluntarias que han dedicado su tiempo y sus recursos a cuidar de estos animales alimentando, cuidando, capturando y esterilizando a los gatos. Es importantísimo que en esta ciudad por fin se le debos a los gatos de las colonias, los gatos comunitarios, porque además de ser un imperativo legal, que es obligación del Ayuntamiento hacer una gestión integral de las colonias felinas, de las cuales nunca en los años atrás se ha hecho nada al respecto. Y este plan, que consiste en el censo de los gatos que hay en las colonias de la ciudad y su posterior control poblacional a través del método CER, cuyas siglas significan captura, esterilización y retorno. Se harán unos programas de colaboración con las entidades de protección animal, con el voluntariado, las alimentadoras de colonias felinas y por fin se van a hacer las cosas como deben de hacerse de acuerdo a la legislación vigente. Este programa, además, personalmente es algo que me llena de orgullo, es algo que voy a estar muy pendiente, muy encima de que se hagan todas las cosas correctamente. Se va a realizar una página web, un portal web de la Delegación de Bienestar Animal, a través de la cual se van a poder registrar todas las alimentadoras de colonias, todos los ciudadanos, las entidades de protección animal que lleven colonias en Sanlúcar, con el fin de poder hacer un censo real de los gatos que hay en la ciudad. Todos los animales de las colonias felinas urbanas provienen de gatos domésticos que han sido abandonados o han acabado así por irresponsabilidad de sus dueños. Carmen Pozo ha explicado que una colonia de gatos controlada y con condiciones sanitarias adecuadas es beneficiosa para las comunidades de vecinos donde habitan. No son una plaga, pero indiscutiblemente necesitan de un control poblacional ético y del apoyo institucional para la mejora de sus condiciones de vida. Por otro lado, el consistorio creará el portal web mencionando que agilizará la gestión administrativa y el programa formativo y, además, solicitará la subvención para control de colonias felinas de la Agenda 2030, con la que se soportará el coste de esterilización, vacunas, identificación mediante microchip y desparasitación de los gatos comunitarios.